Soy de esta tierra, tierra caribe, alma que vive en un tambor, corazón de ley que se desvive, día y noche con radio al sol, con radio al sol. Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país. ¡Ay, ay, ay! De programación de 5 a 7 de la noche para que nuestros radioescuches estén enterados de las informaciones importantes y que ellos también puedan surtirnos información a nosotros para que se desahoguen con Desahógate RD, pero primero que nos sigan a través de las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, y por el streaming por solfm.com y estas dos horas completitas de programación, verla en nuestro canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva como Desahógate República Dominicana, y seguirnos en las redes sociales de Desahógate República Dominicana, RD, rayita abajo, Twitter, Facebook e Instagram, y llamarnos también a los teléfonos de cabina al 809-540-165, y a nuestro WhatsApp 849-284-0169. Un beso desde aquí, un abrazo a nuestra plataforma social comunitaria 247. Señores, atento a todo lo que nosotros vamos a hacer en estas dos horas completitas de programación. Darle primero las buenas tardes al gran equipo que siempre nos acompaña, Franklin, allá dando las instrucciones, a Kirsi del Rosario, con Franklin, haciendo más seña que un guardia, a nuestro compañero y amigo y hermano, y de todo para nosotros, el profesor Vianelo Perdomo, Yulibel y su underpul que no ha llegado, Pablo Fernández, y la doctora Alicia Germán, que también nos acompaña en el día de hoy, y bienvenida, ella va a estar también con nosotros hablando de salud mental y hablando de todo lo que el pueblo necesita para que nos mantengamos siempre en armonía y en contacto con nuestras, con nuestra gente, tanto de aquí como los que están esparcidos en el mundo completito. Señores, hoy yo vine con, miren, miren, miren qué cosa más chula, con mi gorra de los tígeres de Licea. Los tígeres de Licea, vamos a darle un fuerte aplauso. Todos los que estamos aquí somos liceístas, señores, y hoy los tígeres de Licea, hoy pelean y juegan, ¿verdad?, con los gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís. Señores, vamos a echarle ganas a los tígeres de Licea, porque con esa jartura de águila que tienen, como decimos allá en el campo, es una jartura de águila. O sea, hoy tenemos que ganarle a los gigantes del Cibao y va a ser así, a que los tígeres de Licea realmente ganen hoy este juego. Yo sé que va a ser así porque hay mucha buena vibra, mucho entusiasmo en todos sus fanáticos que le han echado tan buenas bendiciones que van a ganar este juego hoy. Y continuando, señores, quiero felicitar que en el día de ayer estuvo de cumpleaños nuestra compañera Yulivellis Wanderpool, y para ella muchas bendiciones, bendiciones y salud junto a toda su familia, que este nuevo cumpleaños, ¿verdad? ¿Quién se cumpleó? Ella cumplió 15. Que este nuevo cumpleaños sea de muy buena vibra para ella, para todas las cosas que realmente va a realizar en este año 2021, sobre todo mucha salud. Y también seguimos felicitando a don Antonio Espaillat y a doña Montserrat, su esposa, detrás de un gran hombre, una gran mujer también. Y es que esa jugada maestra que está fortaleciendo a la plataforma RCC Miria, con la apertura, bueno, no apertura, pasa al sol de la tarde con un nuevo rumbo de la tarde, Ricardo Nieves, don Fafa Taveras, Domingo Páez y Federico Jovinés Rijo, juntos todos a Ángel Acosta. Y de verdad que ese quinteto en las tardes de sol, con ese nuevo rumbo, mira, le ha dado un giro importantísimo a RCC Miria, señores, una de las, bueno, la plataforma número uno del país en lo que tiene que ver con programación, con noticias, y una plataforma que se cuida mucho de la vulgaridad. Y eso es una de las cosas más importantes del manejo que tiene don Antonio Espaillat y su querida esposa Montserrat. Es como difícil eso. Sí, es muy difícil y realmente por eso RCC Miria ha seguido creciendo, va a seguir creciendo como la número uno del país. También decirle a nuestra gente que hicimos una ruta solidaria importantísima. En esta semana estuvimos en Sabanayegua, en Barrio Nuevo, entregando juguetes a nuestros niños y niñas, cosa que nos caracteriza, nos gusta llevar ese granito de solidaridad y de alegría a nuestros niños. Y también estaremos, estuvimos también en la circuncrición número tres en Cristo Rey, y vamos a estar en esta semana próxima, vamos a estar en Moca, en San Víctor Moca, también llevando esa ruta solidaria bonita que nos caracteriza y que queremos siempre seguir llevando a todo punto del país hasta donde nosotros podamos esa alegría a los niños dominicanos. También quiero decirle a algunas personas que han estado llamando aquí a la plataforma de RCC Miria con relación a unas rifas que estuvimos anteriormente y que personas estuvieron llamando que se sacaron estos premios. Entonces, si ellos pueden, por favor, que llamen al 809-540-165 o que se apersonen a nuestra plataforma para que nos digan cuáles son los premios que faltan y podérselos entregar. Tenemos invitados también súper especiales y hoy Desahógate con la diáspora con Lilian Soriano y el equipo que siempre le acompaña, Alma Santana y Gregorio Díaz, nos traen una invitada súper especial y estará con nosotros vía Zoom, Desahógate con la diáspora, la diseñadora de moda, Senia Paredes, más adelante hablaremos con ella, Dios mediante. Y también tendremos la visita de Cervantes Díaz, dirigente perremeísta y aspirante a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno que estará dándonos una información y estará con nosotros también en cabina. Nuestro compañero de cabina también, el doctor Luis Cruz Giminián, lo tendremos vía telefónica en un importante operativo que está realizando junto al pelotero Nelson Cruz, de esos operativos solidarios importantísimos en Montecristi. Sabemos que Nelson Cruz recibió el premio Roberto Clemente por su filantropía y ayuda a los que más lo necesitan. Bueno, señores, también tenemos aquí en cabina a quien le dimos también la bienvenida a la doctora Alicia Germán, doctora en medicina con concentración en investigación. Ella nos va a explicar a nosotros qué significa esto, porque me encanta este tipo de medicina. No sé, para que ella nos explique realmente. Y hoy, señores, yo quiero hablar de un tema brevemente que me apasiona mucho y es el tema del gigante asiático de China. Me gusta hablar mucho del gigante asiático porque China tiene una visión a años, y bien es lo que está aquí que me acompaña, saben mis compañeros, que China prevé las cosas a 10, 20, 50, 100 años. Por eso me gusta siempre darle seguimiento al gigante asiático. Y quería hablar de la diplomacia y cooperación, instrumentos que otorgan ventaja a China frente a los Estados Unidos y Europa, y el enfoque que tiene China con la región y los países de América Latina y el Caribe. En diciembre pasado del año que pasó, ¿verdad?, 2021, se firmó un importante acuerdo entre la CELAC, que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y el gigante asiático. Firmaron este importante acuerdo en seguridad, comercio, agricultura, ciencia, energía, turismo, salud pública y cultura. Recordarles también que en el año 2018, nuestro país, nuestra República Dominicana, cuando estaba el expresidente Danilo Medina, se firmaron 18 acuerdos muy importantes para nuestro país. En ese momento el licenciado Xi Jinping firmaron 18 puntos, 18 acuerdos muy importantes, muy beneficiosos para la República Dominicana. Y traigo a colación estos acuerdos porque independientemente que las dos potencias más grandes del mundo, que son los Estados Unidos y el gigante asiático, han tenido serias diferencias para ir tomando terreno en cuestión a acuerdos comerciales con otros países, pues China lleva la delantera. Sin embargo, señores, a pesar de esta rivalidad que ha existido en estas dos potencias, crecieron las relaciones comerciales entre China y los Estados Unidos en un 29%, lo que fue en el año 2021. Dice que según los datos de la aduana china, las exportaciones de China a Estados Unidos aumentaron en un 27,5%, eso fue en el año 2021, mientras que las importaciones crecieron en un 32,7%, alcanzando 179 mil 530 millones de dólares. O sea, el comercio entre China y los Estados Unidos se disparó en un 29% y ascendió, escúchenme bien, ascendió a 755 mil 0.6 billones de dólares, 755 mil 0.6 billones de dólares en el año 2021. Y China para el 2035 tendrá un intercambio comercial, nada más y nada menos, de 700 mil millones de dólares. ¿Por qué traigo a colación los 18 acuerdos entre República Dominicana y China, el gigante asiático? Bueno, porque si nosotros tenemos este gran acuerdo, me gustaría que el gobierno central desempolvara esos 18 acuerdos. O sea, eso es como agarrar una escobita y desempolvar, quitarle ese polvillo y desempolvar esos 18 acuerdos. Y en los momentos de crisis que está pasando el mundo, y más con estos tiempos que tenemos con el COVID-19 y todo lo que significa y el impacto negativo que ha tenido la economía, bueno, pues podemos buscar cuáles son de estos 18 acuerdos los puntos más importantes para poderlos implementar en lo que realmente República Dominicana necesita. Los puntos más importantes para mí en estos momentos son agricultura, salud, seguridad, educación, entre otros puntos. O sea, no es tan difícil. Vamos a buscar estos 18 acuerdos y buscar estos puntos, los que puedan beneficiar a nuestro país para que nosotros económicamente sigamos creciendo. Porque fíjense que, sin embargo, de las diferencias que tienen estos dos, estas dos potencias, su economía creció en más de un 29, en un 29 por ciento que ha traído y ha surtido beneficios importantes para ambos países. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues República Dominicana, como es el ombligo que está dentro de lo que tiene que ver Estados Unidos y China, bueno, pues vamos a ver qué me ofrece Estados Unidos, qué me ofrece China para nosotros poder implementar estos puntos en beneficio de nuestro país y nuestra gente. Terminando mi tema, ahora continúo con mi compañero Vianelo Perdomo. Adelante, Vianelo. Gracias, Grisel. Buenas tardes. Pablo Givelli. Profesor. A doctora Alicia Germán, quien nos visita esta tarde. Yo quiero, antes de iniciar mi comentario, de manifestar mi dolor, mi tristeza, mi pena por el fallecimiento del querido colega y el compañero de trabajo, Félix Méndez. Félix Méndez, un destacado periodista dominicano con el que tuve la oportunidad de compartir en la redacción de Noticiario Popular, en Radio Popular, y quien estaba ahora como consultor comunicacional en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Desde aquí mi solidaridad con Benedicta Fortuna, su esposa, a quien yo le digo mi cuñada, y a los sobrinos Marcel y Laura, su hijo y su hija. Paz a sus restos y decir, bueno, él falleció de COVID, aunque tenía otras complicaciones de salud. Ah, qué pena. Compañeros, el Hospital Notre Dame, en Haití, está en una comuna que se llama Petty Gongs. Eso está en el sur de Puerto Príncipe. Allí hay un espacio que se llama Marisano. Estamos operando bandas, como está la situación de Haití. Hoy fue secuestrada la doctora Daimala Pérez Alamera, cubana. Y, bueno, al mediodía dieron señales los secuestradores y están pidiendo 150 mil dólares por su puesta en libertad. De manera, damos esta información porque una colega de Puerto Príncipe nos llamó al mediodía para comunicarnos este secuestro, o este nuevo secuestro, porque en Haití, pues, los secuestros están de moda. Y a propósito de Haití, en el curso de esta semana, que ya está en sus postrimerías, el presidente Luis Abinader convocó al liderazgo político al Palacio Nacional, precisamente para seguir hablando de Haití. El liderazgo político dominicano, encabezado por el presidente Abinader, vuelven otra vez a pedir que la comunidad internacional se unifique, se una, para ir en auxilio del vecino país y la calamitosa situación que está arrastrando por décadas y que ahora está mucho más profunda con esto de que ya hay zonas enteras, regiones enteras de Haití que están bajo el dominio de las bandas. Hay una observación de ese encuentro del liderazgo político con el presidente Abinader. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana se estrenó con un nuevo líder político. ¿Cómo así, profesor? Porque quien representó al PLD en esa reunión fue uno que ellos digo que nunca Dios se guarde, sino político, el señor Sigfrido Aramis Pared Pérez. En esa reunión, Sigfrido fue el representante del Partido de la Liberación Dominicana, el que fue ministro de Defensa y eso, y último director del DNI. También se estrenó como político ahí un joven que fue administrador de la Lotería Nacional que se llama José Francisco Peña Tabárez, hijo del presidente del BIS de José Francisco Peña Guava. También vimos extraño, no extraño, porque si era el liderazgo político y era de partidos reconocidos, hay una representación de un partido que no está reconocido. El de Movimiento Rebelde, que el líder es Juan Uriere, y ahí estuvo representado por el señor alcalde de la pared de Jaina, Antonio Brito. De Quitasueño. Eso por ahí. Antonio Brito representó a Movimiento Rebelde en esa reunión. Otro acontecimiento que me informaron de esa reunión es que en esa reunión el grupo de partidos que apoyó a Gonzalo Castillo y al Partido de la Liberación Dominicana, ahí le quitaron tres o cuatro patas. Una de esas patas fue Partido Cívico Renovador. Su líder es Zorrilla. Y dicen que otro partido, que otro partido liderado por una dama, también está entre los cuatro que dieron el paso. Y a propósito del presidente Luis Abinader, está manejando muy bien, digo yo, su asunto de su repostulación. Sí. Sí, porque como él está seguro de que ese partido no tiene más precandidatos, solo es él, él no quiere decir que se va a repostular, sino que él está dando larga y le está dando larga. Por ejemplo, el único que no había dicho nada de lo que aspiran ahí era Wellington Arnold. Y ya ayer dijo que va a aplazar su proyecto político presidencial para luego. Bueno, así hasta yo lo aplazo. Porque si a mí me dan una dirección general, pues yo me quedo tranquilo y no aspiro. Y a él lo hicieron director del INAPA, hasta sin cumplir los requisitos para que él sea director del INAPA, pero al fin se modificó y nada. Yo quiero aprovechar la presencia de mi querida compañera y hermana Yulivelli, que es abogado. Doctora. Porque estoy altamente preocupado con la ley 1692, es el código de trabajo. Hay una candelita que está prendiendo debajo de la basura, porque quieren eliminar de esa ley los artículos 80 y 81. ¿Eso es una cesantía? Esos dos artículos son el único beneficio puro, 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 que tiene el trabajador en esa ley. Son esos dos artículos, el 80 y el 81, porque son los que tienen que ver con la cesantía, con los preavisos, con las prestaciones, etcétera, etcétera. El último fue el taso, lo de antes de ayer, lo que se llama Federación Dominicana de Comerciantes. Ellos dicen que son, qué sé yo, cuántos miles de compañías y empresas y comercios que están afiliados, y que ellos van a estar, que tienen una propuesta formal para la próxima reunión del comité de salario, que siempre es el que da la primera propuesta para modificar el código de trabajo. Recordemos que el código de trabajo se hace mediante un acuerdo tripartita, gobierno, empleadores y empleados. Pero también recordemos que el liderazgo del sindicalismo dominicano está como medio amarrado. No, fueron comprados. Está como medio amarrado. Comprados. No, esa conquista ellos la tenían hace mucho, lo que hicieron fue que se la modificaron y se la aumentaron. La preciosita. Sí, sí, se la aumentaron. 75 mil. Pero la tenían hace mucho, hace mucho. Pero entonces yo quiero llamar la atención, no del comité de salario, ni de quienes vayan a presentar modificaciones, sino de nuestros legisladores, de nuestros legisladores. ¿Quedan, quedan? Que finalmente, a propósito de legisladores, ustedes recuerdan que nosotros aquí citamos el asunto de cuándo se pierde la categoría de proyecto de ley, cuando es rechazado, a propósito del conocimiento del código penal. Pues posiblemente el día 1 de marzo, sea la primera sesión de nuestra Cámara Legislativa, yo espero que el ilustre Alfredo Pacheco no vuelva a decir que el código penal que presentaron era el mismo que estaba, sino que permita que Rogelio Genao Lanza, que es el diputado proponente, retire eso y vuelva a ir a lo presente y que ese proyecto vuelva a una comisión bicameral y que se hagan vistas públicas para que todos nosotros, todos los ciudadanos, tengan la oportunidad de llevar allí su propuesta, su antipropuesta, sobre ese proyecto tan importante que lleva decenas de años discutiéndose, pero que es una ley de 1884. O sea, ya está bueno de que tengamos un nuevo código penal. Y ahora pasamos con Juli Bellis-Wanderpool. Adelante. Muchas gracias, Grisel. Buenas tardes, Vianelo, Alicia, Pablo y Luis, que estará con nosotros por teléfono. En el día de hoy, con ustedes saludo a todos nuestros radioescuchas fieles que siempre se dan cita cada sábado de 5 a 7 por Sol, la más interactiva. Primero voy a hablar sobre el tema que Vianelo ha tocado de la propuesta de modificación del Código de Trabajo Ley 1692. Nosotros tenemos un código desactualizado que ha venido funcionando con deficiencias. Sin embargo, es importante en el aspecto que Vianelo toca de la propuesta de modificación de los artículos 80 y 81 que refieren a la cesantía. Lo primero es que los derechos deben ser progresivos. Nunca debe ir una modificación de ley, no debe ir a suprimir derechos que, de acuerdo a la Declaración de Derechos Fundamentales, el derecho del trabajo y todos sus derechos accesorios son también fundamentales. Entonces, esos derechos de prestaciones laborales en los que incluye la cesantía, la República Dominicana no está lista porque de la única manera en que se pudiera suprimir este derecho a recibir cesantía es si se produce un derecho, una remuneración que sustituya a esta. Y se discute haciendo una comparación con el modelo de Chile donde sí hay un seguro de retiro o de riesgo laboral que funciona. Aquí se creó el idopril con la finalidad. Sin embargo, los fondos para garantizar que, por lo menos durante los seis meses, a partir de terminada una relación laboral con una empresa, el trabajador pueda tener una garantía de ingresos económicos, todavía la República Dominicana no está lista y mucho menos en un momento en que se ha producido una desaceleración económica mundial que afecta al país, el Estado no pudiera asumir esa responsabilidad de subsidiar a un personal que ha sido desvinculado por una empresa privada. El código requiere ser modificado en aspectos para entrar modalidades de teletrabajo, el trabajo virtual, que ha sido una gran... un gran... ha generado grandes conflictos a partir de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta modificación no debe contemplar la supresión de la cesantía a mi juicio. Aunque esto difiera con la posición de los empleadores, entiendo que la República Dominicana como sociedad e institucionalmente no está lista para suprimir este derecho. Otro aspecto que quiero abordar es una ola de falsificación de pruebas COVID que se ha producido en la República Dominicana y que preocupa tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Salud Pública como a las empresas y a la sociedad en sentido general porque esta falsificación de pruebas se está dando en algunos casos ciudadanos para presentar pruebas positivas para no asistir a sus recintos laborales y otros casos pruebas negativas para poder viajar. Y una advertencia que aunque el Ministro de Salud Pública se refirió en esta semana no hizo la acotación a la ciudadanía yo creo que el régimen de consecuencias ante los delitos o infracciones que pueda cometer el ciudadano es lo que hace que uno haga un stop y aquí hay que ser muy claro porque el Código Penal la Ley 4201 que es la Ley General de Salud y el Reglamento 1183-03 1183-03 establecen las penalidades e incluso la falsificación de este documento que es un documento público cuya rectoría o la única autoridad que tiene la facultad de establecerlo o dar la permisología para centros es el Ministerio de Salud Pública y los artículos 147-148-150 y 151 del Código Penal establecen esta tipificación e incluso trae una pena de hasta 5 años de prisión por la falsificación de una prueba COVID o una tarjeta de vacunación porque hay una disposición ya que nos estamos aproximando que a partir del 31 de este mes enero del 2022 se deberá presentar la tarjeta de vacunación con por lo menos 3 dosis de acuerdo a los últimos pronunciamientos del Presidente de la República entonces yo hago un llamado a que el Ministerio de Salud Pública acompañado de otros organismos y creo que ahí puede participar porque no el Ministerio Público con la Procuraduría Especializada para estos temas estos delitos y hacer un llamado a la población a que no incurra en este tipo de infracciones porque estaría comprometiendo su libertad y con pudiera estar siendo apresado o ser víctima de prisión por lo menos por 5 años por este delito de falsificación de documentos públicos como es la tarjeta de vacunación y las tarjetas o certificaciones de positivo o negativo para el coronavirus Bueno ahora pasamos con Pablo Fernández y como siempre hacemos una retrospectiva de cómo está la economía en la circuncrición número 3 que es donde Pablo realmente vive e interactúa con nuestros comunitarios cómo qué dice la gente cómo va la economía de los barrios la delincuencia cuéntanos Pablo Saludos buenas tardes Sergio y Anelo la doctora y mi querida compañera que hoy cumple año por cierto vino muy linda gracias mucha felicidad este es mi primer programa del año me siento emocionado emocionado me siento y el regalo que nos dieron ayer fue el aumento en los combustibles qué le parece cinco pesos 145 pesos escuche bien pueblo dominicano escuche bien el galón de gas cuesta hoy 15 de enero 145 pesos no es un sueño es la realidad que estamos viviendo lo que ustedes compran en el colmado que se llama Ensure eso subió esta semana 10 pesos el potecito de Ensure que venden en los colmados subió 10 pesos la semana el arroz que ustedes compran en el colmado la fundita la famosa fundita amarilla subió 5 pesos y así como que no quede la cosa siguen subiendo los productos de la canasta siguen subiendo los productos y ahora no tenemos quien nos defienda había un programa muy famoso en antes que todos crecimos viéndolo bueno pero está pro consumidor para defender la gente ese tiene un lío del carajo ahora mismo tiene una demanda si tiene un bobo pero eso es para eso anteriormente uno preguntaba siempre oh y quien podrá defendernos y salió el chapulín colorado le dio el chapulín está enfermo es increíble lo que está pasando en este país increíble lo que está pasando en el país con relación a los precios de los productos de la canasta básica familiar toda la semana sube un producto de prioridad lo que pasa es que anteriormente había una campaña que salía salía al público y la gente se daba cuenta ahora se hace muy oculto sí pero también había ante una campaña de pro consumidor donde pro consumidor mandaba equipos a los diferentes barrios de la capital a los diferentes supermercados a verificar por ejemplo cuando sube el combustible que es cuando se mandan estas comisiones o estos empleados de pro consumidor para verificar por ejemplo si yo tengo este lapicero que yo lo tengo ya guardado o sea lo tengo en mi stand que lo compré con precios anteriores entonces tú le subes inmediatamente le subes 15 pesos o sea es que tú no lo puedes vender más barato no no está bien pero lo que te digo ahí entra ahí entra pro consumidor y realmente para mí y que me disculpe el director de pro consumidor pero yo entiendo que pro consumidor debe ponerse las pilas porque no está haciendo absolutamente nada absolutamente nada y no lo digo yo lo dice todo el mundo de verdad que sí hay que defender el bolsillo del pueblo porque la cosa está fuerte hay que crear una comisión no un gabinete Pablo cuando se crean comisiones porque no se va a solucionar pero es que así que estamos aquí aquí se crean un gabinete tú quieres hacer un proceso crea una comisión es que lo que está para regir los precios no funciona está para otra cosa entonces si yo por ejemplo te pongo un ejemplo tengo 15 latas de leche de leche de carne y la compré a 55 pesos y la vendo a 70 pesos y cuando voy a comprar para voy a comprar ahora me cuesta 60 la que yo tengo me la puedo vender a 70 pesos porque cuando vaya a comprar tengo que buscar más dinero eso es lo que está pasando hay mucha gente que mira la tablita de los precios del combustible y agarran y tumban todos los tramos y vuelven de nuevo esperan el precio a ver si subió para subir en los tramos nosotros vivimos eso o sea es una cosa terrible lo que está pasando ahora nos vivimos que fue en el año 2000 2004 donde los supermercados le pusieron la casa del terror lo que pasa es que nosotros queríamos probar de nuevo y 20 años después estamos probando son la misma gente bueno ahora hay algo novedoso ahora hay una pandemia ahora todo toda la culpa de lo que está pasando lo tiene la pandemia hace varios meses se reunieron unos expertos en bombas nucleares en el palacio que fue una comisión grandiosa y esos expertos dijeron en ese momento que los principales productos se iban a mantener yo recuerdo como ahora que era mucho técnico más acuerda que el presidente lo convocó se iban a mantener nunca se mantuvieron siguen subiendo y siguen subiendo pero nada el trabajo de nosotros es ese denunciar lo que nosotros entendemos que está mal y lo vamos a seguir haciendo todos los sábados hasta que Dios nos permita que lo hagamos siguen subiendo los productos de primera necesidad siguen subiendo los combustibles el hombre de la fórmula lamentablemente la fórmula no prendió van a tener que hacer no pero también el presidente dijo que se le van a quitar los subsidios a los combustibles o sea si eso pasa si eso pasa realmente de verdad miren eso va a traer consecuencias nefastas consecuencias nefastas va a traer eso para el país hay un secreto con los combustibles no un secreto lo que pasa es que no lo comentamos de los precios de los combustibles hay dos pesos que son para mejoramiento vial y 50 centavos para el transporte pero hay 150 pesos para lo administrativo del ministerio de industria eso tiene 20 años haciendo si así pero como tu vas a darle 150 pesos por cada ladrón de combustibles para administrar para el área administrativa un ministerio cuando eso viene por el presupuesto pero lo peor de eso es que no le explican a nadie que hacen con los jodidos 150 pesos hermano a nadie se lo dicen no no es que eso no se va a comentar mire ahorita hablamos de la ley verdad se santía se santía se santía usted quiere que yo diga algo yo quiero que la quiten si es verdad si 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 llegó el momento en el 2022 yo quiero que quiten toda esa vaina ya vamos matamos toditos ya pero y cual es el problema y cual es el miedo aquí somos más pobres que ricos si aquí estamos pensando nada más como ricos quiten toda esa vaina jodan al pobre y salimos todos más más todavía no no vamos todos para la calle mira hay una desesperación aquí se va a quedar vivo oye aquí se va a quedar vivo el que pueda porque lamentablemente nosotros todos los días vemos todos los días vemos que se toma medidas para jodernos a nosotros yo no he visto una sola medida que se le ha tomado que me beneficie a un infeliz que vive en un barrio en una cañada no 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 todo lo que nosotros vemos lo que leemos lo que escuchamos es siempre perjudicando a los que más necesitan pues entonces dejen de esa vaina están anunciando eso y lo que está que más quitan el suicidio vamos todos a matarnos y lo que está y lo que está desesperando la gente que lo estábamos hablando cuando esperábamos nuestra intervención señores la delincuencia ya esto es a lo foque a lo que no me importa no sé si ustedes vieron el video del salón donde se metieron ellos los delincuentes están que se meten en plena luz al día como le da su gana y atracos a pies se rompió el código es como sea que se está atracando aquí ahora había un código en la calle es una cosa terrible y en la medida que todo suba eso va a aumentar la necesidad claro aquí mismo matan muchachos hace dos días que hace aquí mismo como le dice José la luz en la burbuja salió de un barrio y se equivocó se metió la burbuja fue aquí mismo esta calle lo mataron a un atracador le dieron un tiro pero yo escuché yo escuché que el presidente de la república en uno de sus discursos dijo que estaba funcionando el desalme si no me equivoco antes de ayer el plan de seguridad ¿a dónde está funcionando el desalme? ¿a dónde está funcionando el desalme? sí aquí estamos con los niveles de delincuencia peor que nunca porque el código se rompió aquí el tigre no respeta ¿te recuerdas? pero eso hace tiempo que eso ya no aquí salen salones barbería colmado donde quiera que haya gente aparece un tigre con una pistola y te quita lo que tú tienes encima y si te mueves te da un pecozón y lo último que están haciendo ahora que cojo termino la última modalidad de ahora es atracando a los tazis hay grupos hay grupos o bandas en los barrios ¿verdad? que se dedican a esa práctica los tazistas de Uber de Indra y los que son independientes están a coger a loma porque necesitan el servicio lo llevan al barrio y como está en el barrio lo esperan lo acorralan y le quitan el teléfono le quitan un chelito y hasta lo pullan entonces en el país de la maravilla que estamos viviendo ¿verdad? yo necesito que las películas la cambien y que por favor hagan algo porque nos está llevando quien nos trajo esa es la vuelta bueno gracias Pablo y ahora continuamos con la doctora Alicia Germán para que nos explique primero medicina con concentración en investigación a mí tienen que dar un 15 de agosto buenas tardes doctora a mí tenemos 15 de agosto yo para mí un honor estar aquí gracias por tenerme bueno eso es una concentración que ofrece la universidad iberoamericana en la cual tomamos algunas materias adicionales fuera del currículum y con eso tenemos algunas habilidades y conocimientos adicionales para dentro de nuestra carrera incorporar lo que es la investigación o sea la investigación de datos para tener información basada en evidencia sobre las decisiones que debemos tomar como comunidad científica sobre cómo tratar a nuestros pacientes que de verdad tenemos que trabajar aquí lo que es la medicina basada en evidencia y para eso necesitamos nuestra evidencia mecanismos en lugar que desarrollen información y que automáticamente se recopile información y tengamos un número en mano excelente doctora eso abarca todas las ramas de la medicina o alguna especialidad en particular la investigación abarca toda la rama de la medicina es parte de lo que debe ser el día a día de un médico aunque si hay médicos que se enfocan más en investigación y que hacen procesos un poco más profundos sobre eso pero en todas las ramas debe haber investigación doctora y hablando de investigación como ustedes viven investigando verdad en estos momentos de pandemia cuáles son las investigaciones donde ustedes se han enfocado más para saber cuáles son los resultados que pueden haber luego de estas investigaciones profundas que ustedes hacen si la verdad que ahora en el momento de pandemia es el momento en el cual más investigación hemos visto en el país y es algo que debería de ocurrir siempre me alegro que los mecanismos hayan estado en lugar durante la pandemia para tener información actualizada sobre cuánto caso tenemos cuánta muerte tenemos por eso cómo afecta la vacuna cómo sube cómo baja el número antes después de la vacuna todo eso es muy importante pero siempre nos falta esa información para todas las otras enfermedades aquí es muy difícil tener un número conciso de qué cantidad de personas viven con hipertensión qué cantidad de personas viven con diabetes qué cantidad de personas le diagnostican cáncer en un año o sea es muy difícil encontrar esta información para nuestro país pero por el contrario para la pandemia hemos tenido la facilidad de tenerlo o sea que definitivamente tenemos los mecanismos de lugar para que eso funcione pero quizá no hemos tenido la voluntad previamente para poder llevarla a cabo con otro tipo de condiciones Alicia bienvenida a Desahógate de verdad un placer que estés con nosotros como médico y bueno y como ciudadana quiero saber tu parecer sobre dos proyectos que cursan en el Congreso uno la ley de seguridad social que tiene mucho que ver con la parte de atención en salud y sobre el código penal en torno a las tres causales me gustaría que como médico y ciudadana nos des tu parecer sobre esos dos aspectos aquí el tema de la seguridad social es algo que definitivamente necesita trabajo necesita un trabajo fuerte porque desde mi perspectiva el gobierno tiene la responsabilidad de garantizarle salud a todos los ciudadanos y es algo que no está ocurriendo el paciente que va a un hospital aquí puede recibir algunos servicios pero son deficientes son muy deficientes los pacientes tienen que recurrir a ir a clínicas en esas clínicas no tienen los seguros para pagar para cubrir los servicios que necesitan y muchas veces tienen que buscar seis mil pesos o sea la mitad de lo que reciben como sueldo en un mes para pagar un estudio para después llevárselo al especialista que tienen que pagar tres mil quinientos pesos más o sea una barbaridad es algo definitivamente no sostenible y hay que hacer algo con eso porque la calidad de salud de los ciudadanos se está viendo afectada entonces el gobierno tiene que buscar la forma de que los recursos que si están ahí se implementen de la manera apropiada para que llegue a donde tiene que llegar que haya una correcta gestión de los recursos en los hospitales públicos para que el dinero sea invertido lo que de verdad se necesita que no es infraestructura es servicio es insumos es atención es recurso humano es un buen salario para ese médico para que se pase el día entero metido en ese hospital y no dure dos horas y se vaya al otro hospital te estoy diciendo que me cae bien tienen estiliceitas muchachos así mismo es pero esos son temas que definitivamente tenemos que abordar el tema del poliempleo en los médicos es algo prevalente que no se ha podido no se ha podido trabajar un médico que quizás está asignado para un hospital para durar el día ya no puede porque con ese salario no le da para vivir entonces dura cuatro dura tres horas ya no necesariamente cumple el trabajo como lo quisiera cumplir y tiene que ir a otro sitio a completar para poder mantener su casa entonces quien que sufre ahí el paciente el único que sufre ahí claro porque tú de 50 a 100 pacientes por ejemplo que tiene que atender apenas tuve un 5% exacto el único que se ha afectado no se le da la continuidad a ese paciente se ve una vez por la mañana no se vuelve a ver porque el médico ya no está allá tenemos personal de enfermería agotado porque también tiene que venir de un servicio para cumplir otro empleo entonces no le da el servicio que le puede brindar a un paciente yo tengo una pregunta y perdón y la brecha que vemos entonces con el sector privado y con el que si puede pagar su clínica privada y con el que si puede pagar un seguro es terrible y eso es lo que debemos de buscar cerrar un poco esa brecha que es tan grande aquí en el país y sobre las tres causales doctora entonces quédeme la suave que es nueva bueno si mira no me tiene palo hundo suave no mira honestamente para mí el tema de las tres causales es algo que a mí me sorprende que aún estemos discutiendo si tuviéramos hablando de la terminación del embarazo en otras circunstancias eso es un debate que vale la pena tener pero a mí me sorprende que hoy en el siglo XXI todavía estemos debatiendo el tema de la terminación del embarazo en esas tres circunstancias en particulares y nada más queda ver cuáles son los países contados con una mano que no permiten la terminación del embarazo en esas tres circunstancias para ver en qué grupo de países nos vemos somos uno de cinco países así mismo uno de cinco entonces qué está pasando o sea por qué somos esa minoría no es que siempre hay que ser parte de la mayoría pero evaluar por qué solo somos nosotros o sea qué es lo que nosotros no estamos viendo de quién que no estamos dejando llevar para que no estamos viendo lo mismo que ven el resto de los otros cientos de países que nosotros no estamos visualizando doctora bueno Pablo tiene una pregunta para usted adelante a través de la investigación y que ustedes viven haciendo que se nota ya como tú lo expresas está clarita de los temas esa data que ustedes reúnen ustedes no le facilitan eso al Ministerio de Salud Público lo que pasa es que para tú nosotros los estudios en los cuales yo he podido participar son estudios que tienen un abarque un poco estrecho porque yo cuento con los recursos o sea recursos que me pueden facilitar un hospital que me puede facilitar una clínica y esos datos claro no solamente se lo podrían facilitar al Ministerio de Salud Pública se publican la idea es publicarlo en congresos publicarlos en revistas exacto en las escuelas en las escuelas también porque ella yo hago la pregunta porque ella dio números precisos cuando ella te dice tres mil pesos tengo que llevar de nuevo seis mil pesos el estudio tú dices wow pero es verdad porque es lo que uno hace si tú te haces un estudio de seis mil pesos y cuando va de pesadita de nuevo tiene que pagar la consulta de nuevo pero lo que te digo es la investigación es cara quien tiene el dinero para hacer la investigación debería ser por el contrario el Ministerio de Salud Pública que invierta y que nosotros podemos claro facilitar eso pero ellos son los que deberían de proveernos nosotros los recursos para poder llevar a cabo toda esa investigación que ellos necesitan o ellos mismos llevarla a cabo pero yo como individuo que quizá pertenezco a un departamento de un hospital de una clínica no tengo los recursos suficientes para hacer la magnitud de investigación que un ministerio de un país necesita claro eso debería ser liderado por ello doctora ahorita Yuli Bellis habló de algo que era con relación a la vacunación o sea a las tarjetas a las tarjetas de vacunación y hemos visto la falta de comunicación y siempre lo he dicho aquí que tiene el Ministerio de Salud Pública ante la ciudadanía por ejemplo hay que completar la tercera dosis de vacuna sin embargo si una persona tiene COVID tiene que esperar creo que son seis meses para ponerse la tercera dosis o no sé cuántos meses son ustedes que son médicos que manejan esta parte hay que vacunarse como sea ahora pero no 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 se puede vacunar como sea pero es una información que todavía no está clara y que salud pública debería decir por ejemplo cuáles son las personas que tienen derecho a vacunarse a la tercera dosis cuáles van a la tercera dosis para completar el ciclo las personas que han tenido COVID tienen que esperar tanto tiempo para la tercera dosis eso no se ve o sea esas informaciones no se ven y la gente como que no sabe la gente te pregunta a ti como persona normal sin tu ser médico y tú tienes que googlear para decirle no mira investiga con tu médico ¿qué usted cree de eso? estoy totalmente de acuerdo aquí la página que inicialmente funcionó muy bien vacunate.gov.do debería tener un renglón en el cual se vaya actualizando porque si el gobierno dominicano el ministerio de salud pública decidió que ellos van a poner sus propios protocolos que van a ser planteados por ellos como lo han hecho que no son necesariamente lo que plantea la OMS si lo van a hacer pues tiene que poner la información clara para que el que se quiera regir de esos protocolos pueda tener la información a mano o sea entrar a esa página y ver como tiene las sedes en Estados Unidos ¿usted se vacunó con tal vacuna? ok si han pasado tantos meses usted se pone esta vacuna o sea todo esglosado para que hasta el que no es médico pueda entrar a esa página y entenderlo y se pone su vacuna hubo yo tuve una situación con el tema me pidieron mi opinión y salió creo que fue en algún noticiero cuál era el protocolo que ellos que el gobierno planteaba para la vacunación tengo la foto por ahí y ellos planteaban que si tú te pones la primera vacuna de Pfizer y te pones la segunda vacuna de Pfizer que la tercera vacuna que podría ser Pfizer o la que tuviera disponible se pusiera al mes al mes o sea estamos hablando de que después de la segunda vacuna al mes me voy a poner una tercera vacuna con la posibilidad de que sea una tercera Pfizer tanto los organismos de Estados Unidos como el mismo manufacturador de la vacuna Pfizer lo que indica es que la tercera se ponga a los seis meses hay un tema pero déjame decirte algo entonces tú tú te estás atreviendo a ir por encima de lo que dice el manufacturador sin saber qué tipo de reacción podría causar tan cercana la vacuna sabiendo que es una vacuna que funciona de una forma mucho causa una reacción mucho más fuerte que quizás la Sinovac a ponerla un mes sin que nadie haya investigado doctora pero hay algo pero hay algo discúlpame mira ese tema es muy para que tú veas si lo que yo estoy diciendo tengo la razón salud pública no tiene los datos claros para la ciudadanía por ejemplo una persona ayer tenía la primera dosis ¿verdad? se fue a poner de AstraZeneca se va a poner la segunda dosis de AstraZeneca para no ponérsela diferente pues le dicen que ya esa vacuna no está en el país y que tiene que ponerse la Pfizer y a los tantos meses debe ponerse de nuevo la tercera dosis la tercera dosis con la misma Pfizer señores si no tenemos la vacuna AstraZeneca en los lugares donde están poniendo la vacuna eso deben decírselo también a la gente porque muchas personas muchas personas cuando se pusieron las primeras dosis estaba la Sinovac AstraZeneca no estaba la Pfizer pero ahora está la Pfizer pero no están las demás eso deben decirlo si usted tiene la dosis de tal o cual vacuna se puede vacunar con Pfizer con Pfizer no hay ningún inconveniente o sea esas son las cosas que lo tienen como dice la doctora es decir según tengo yo entendido a partir del 31 de enero ¿verdad? tú no puedes hacer nada si tú no tienes las tres vacunas ¿verdad? ok con este rebrote que hay de COVID ¿ustedes saben cuánta gente ha infectado de COVID? que no se pueden poner la vacuna ahí es que voy entonces ok me dio COVID en enero ¿verdad? se me fue el COVID ¿y lo que viene con el fin de semana largo que hay ahora? se me fue el COVID se me fue el COVID pero yo me vacunaba en enero ¿cuándo tengo que esperar? hay un malentendido con eso muchas personas piensan que es mucho tiempo claro depende de quién tú te lleves porque ahora mismo están en un punto del COVID que cada país tiene un protocolo diferente ¿pero de cuánto del COVID? ¿qué tiempo hay que vacunar? yo me guío mucho de Estados Unidos porque tiene mucha evidencia o sea genera mucha evidencia y para ellos después de que tú cumples los requisitos para terminar el aislamiento ya tú te puedes vacunar es decir 10 días después de la infección cuando ya tú no tienes síntomas ya puedes vacunarte por eso yo digo no tenemos que ir a una pausa señores y por eso digo la información debe estar clara vamos a tener la doctora aquí que nos va a acompañar cuando ella puede estar con nosotros para que aclaremos y sigamos hablando de vacunación COVID señores vamos a una pausa desahógate 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 el rey desahógate 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 el rey si ves una injusticia y la quieres denunciar desahógate el rey te queremos escuchar si de la justicia te sientes desamparado desahógate el rey será tu mejor aliado desahógate 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 el rey desahógate somos sol la más interactiva en Barahona y el sur sintonizanos en los 94.7 somos sol la más interactiva en Bávaro e Igüe sintonizanos en los 106.5 somos sol la más interactiva en el Gran Santo Domingo sintonizanos en los 106.5 somos sol la más interactiva en Santiago y el Cibao Central sintonizanos en los 92.1 desahógate 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 R.D desahógate 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 R.D es una injusticia y la quieres denunciar desahógate R.D te queremos escuchar si de la justicia te sientes desamparado desahógate R.D será tu mejor aliado desahógate 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 bueno ya estamos de vuelta desahógate República Dominicana el programa que pone loito en el corazón del pueblo dominicano y ahora estamos desde la diáspora con Lilian Soriano y su equipo que le acompaña, le acompañará hoy Alma Santana y Gregorio Díaz con la participación de la diseñadora de modas Xenia Paredes, emigró a los Estados Unidos en el 1990 se graduó Suma Kunlaur en el prestigioso Fashion Institute of Technology en el 2004 buenas tardes Lilian también te de blanco Lilian no se escucha Lilian también te de blanco Lilian no se escucha micrófono ahora si perfectamente bueno estamos combinadas excelente muy bonito está todo excelente año nuevo porque este es la primera el primer segmento que tenemos y donde está Alma y Gregorio te acompaña porque le queremos ver su carita los dos a ellos también Janita García Gregorio pues está en camino tenemos también a Yanilda déjame ay Yanilda como está Yanilda todo de blanco pero venga que estamos todas de blanco y como fue solamente la diseñadora está muy bonita con su color rojo vino buenas tardes Lilian adelante adelante definitivamente muchas gracias a todos por estar de nuevo con nosotros en este nuevo año 2022 esperamos que Dios todopoderoso nos siga bendiciendo y que este programa sea una bendición y que pueda alcanzar muchos lugares para hacer diferencia amén Lilian justamente le quiero dar una felicitación el feliz cumpleaños a Yuli Vélez en su cumpleaños me parece que fue ayer Yuli Vélez que Dios te bendiga gracias que siga teniendo muchos muchos años de salud a Griserda dentro de nuestra sesión nuestro segmento vamos a tener tres tres espacios tres vamos a decir sesiones la primera sesión que vamos a tener es qué es lo que está pasando o qué es lo que está qué es lo que se está hablando en la diáspora entonces después vamos a tener lo mejor de nuestra gente y aquí pues aquí vamos a presentar a nuestra distinguida invitada luego y también en la tercera va a ser el sorpresón el más esperado así que está muy esperado eso es lo que estamos haciendo entonces Griserda hablando con con las personas de aquí de la diáspora y también todas las llamadas que hemos recibido en nuestro teléfono de aquí de la diáspora las personas los dominicanos están muy 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 preocupados lo primero es la alza la alza del combustible ay cuando hay un incremento en el combustible se refleja en la economía nacional y ende no afecta a nosotros aquí en la diáspora ¿por qué? porque nosotros aportamos aportamos a nuestro familiar y ¿qué quiere decir eso? que nuestro bolsillo se va a sentir un poquito más flojo sí entonces le queremos recordar al gobierno central que la diáspora es parte de la columna vertebral de la economía dominicana y le pedimos que tengan ojo ese es uno de los de las preocupaciones que estamos escuchando también Griserda y nuestro nuestro equipo de desahógate con RD también está la situación de la delincuencia sigue siendo un tema de preocupación para los dominicanos aquí en la diáspora específicamente estuvimos muchos dominicanos que estuvieron en su país nuestro país y vinieron desencantados Griserda porque realmente no pudieron salir de la casa estuvieron preocupados a muchas personas la asaltaron y nosotros le hacemos un llamado un llamado a las autoridades para que tomen carta y para que prometan darnos una una patria una patria una república dominicana sin todas esas amenazas que están sintiendo los los dominicanos que estamos aquí que vamos allá para pasar un tiempo perfectamente bien así que le hacemos un llamado un llamado contundente para que tomen carta porque la seguridad nuestra es muy importante y ir a nuestro país es de sumamente importante entonces que es lo otro que se está hablando aquí que se está hablando se está hablando de que finalmente le damos gracias a Dios finalmente pues ya apresaron a Lessig Villalona finalmente después de tantas semanas que se estaba esperando que es ese a Lessig Villalona que es el abusador ¿verdad? ¿cómo es que le llamamos? el abusador de Baní este muchacho aquí ha causado mucha mucha contundencia está la gente muy consternada mira miró el abuso que se hizo entonces miraba también que las autoridades no actuaron rápidamente pero gracias a Dios ya está apresado y se espera que sea un ejemplo para que no continúen pasando abuso de esa manera y como tú dijiste como te había dicho anteriormente ahora tenemos a nuestra invitada especial en la parte que nos toca que es lo mejor de nuestra gente ¿qué queremos hacer con lo mejor de nuestra gente? queremos destacar las personas que están alzando la bandera dominicana con orgullo y hoy tenemos a nuestra invitada vamos a darle un abrazo hasta aquí también que es una mujer que la verdad es un ejemplo es un ejemplo a seguir para todos los dominicanos que hemos emigrado aquí y ver como ella se ha destacado en todo el aspecto a este gran honor y de gran orgullo y un placer que tú estás aquí con nosotros y te queremos preguntar Xenia ¿qué? ¿cómo tú te sientes? ¿cómo tú lo lograste? porque sé que es muy difícil al lograrlo específicamente en la industria de la moda ¿cómo ha sido para ti? bueno ante todo te quiero dar las gracias por haberme invitado por tenerlas a ustedes aquí acompañándome esta tarde mis dos grandes amigas Alma y ella que son Janilda que son muy buenas amigas de aquí de la comunidad pues te cuento que fue todo un proceso un camino de sacrificios de tener una visión desde niña que yo quería realizar un sueño yo me crié en la República Dominicana en un campito de Cotuí y mi mamá era la monista de mi pueblo entonces yo crecí viéndola a ella coser yo me sentaba a su lado le hacían preguntas ella incluso me dejaba sentar en la máquina y le hacían cositas entonces yo empecé a imaginarme diseños vestidos para las clientas de ella y yo empecé a dibujarla me salía a mi natural a mi nadie me enseñó a dibujar y entonces aprendiste de tu madre sí de ahí me salió la inspiración digamos de crear ropa yo me imagino que ella era la modista si ella era la modista de allá del pueblo ella hacía ropa para hombres mujeres entonces yo empecé a forjar ese sueño de ser diseñadora pero no sabía cómo yo iba a llegar ahí porque estábamos en el medio de un campo donde yo tenía que caminar dos kilómetros para ir a la escuela más cercana pero Dios es muy grande y Dios tenía trazado un camino o un destino para mí tuvimos la oportunidad de venir la familia completa a los Estados Unidos a Nueva York en cuanto yo llegué yo siempre fui muy enfocada en la educación mi mamá desde pequeña tú sabes era muy muy atenta y muy disciplinada y nos enfocó en la educación y nos inculcó que todos los sueños se podrían lograr que no había sueño imposible que nosotros podíamos llegar a donde quisiéramos a través de la educación entonces yo siempre fui una niña muy estudiosa siempre recibía premios allá en mi campito por ser la estudiante número uno del colegio y todo entonces cuando yo llegué aquí inmediatamente me inscribí a estudiar primero en un colegio comunitario estudiar inglés como un segundo idioma así es pero después mi meta quería llegar a estudiar diseño en el Fashion Institute of Nology de Nueva York que es una de las universidades más distinguidas más prestigiosas de la moda de todo el mundo en el mundo de todo el mundo estudiar diseño entonces yo no sabía cómo iba a llegar ahí yo desde que llegué a este país fui trabajando y estudiando de noche y me acuerdo que por cierto Alma que está aquí un día fue a mi casa a visitarnos y yo le mostré todos mis dibujitos que yo traje de Santo Domingo y se almacena pero tú tienes que estudiar diseño tú tienes que irte a Nueva York a estudiar diseño entonces yo dije bueno déjame buscar la manera de cómo yo estudiar diseño yo mandé mi aplicación al Fashion Institute of Nology de ahí ellos me evaluaron mi portfolio evaluaron cosas que yo había hecho y sabes que me aceptaron wow excelente Lilia le queremos hacer una pregunta a 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 donde donde es que ella se ha identificado más para para diseñar bueno yo siempre me he enfocado en a en la mujer en ropa clásica ropa femenina que eleve a la mujer latina la mujer latina a veces tiende a a oh se se ay se está cortando se cortó se se frizó Lilia ay muévelo muévelo se está cortando muévelo bueno mira por eso estamos bien ahora ahora sí claro ok perfecto pues les decía que yo me enfoca mi enfoque siempre ha sido en ropa que eleve a la mujer que la haga verse radiante bella y elegante y elegante pero de una manera de buen gusto muy sofisticada muy clásica entonces yo pienso que eso me ha separado un poco de los demás diseños y además poder entender el cuerpo de la mujer de la mujer latina que es un poco problemático el cuerpo de la mujer latina entonces siendo yo latina siendo yo dominicana siendo yo una mujer curvilínea teniendo muchas curvas tengo la ventaja de que puedo entender eso cuáles son las cosas que nos preocupan a nosotras y querer traerles soluciones a las mujeres para ello los precios los precios de tu línea los precios de tu idioma quiero que en los jeans si los maones exactamente una línea de jeans que es patente pendiente en los estados unidos que resuelve el problema que tenemos las mujeres latinas que tenemos que como tenemos muchas curvas siempre los pantalones nos quedan si nos quedan de la cadera nos quedan grandes la cintura y viceversa entonces mi pantalón resuelve ese problema porque tiene dos pinzitas con cíperes ajustables en la parte de atrás que chulo interesante tú decías de cuánto espacio tú necesitas en tu pantalón lo puedes ajustar a tu tipo de cuerpo lo puedes ajustar le quiero preguntar brevemente Griselda que es lo siguiente que es lo siguiente contigo brevemente antes de que empecemos con el sol porque ya nos queda dos minutos Lilian ok perfecto que es lo siguiente en un minuto el límite es el cielo más allá del cielo yo de verdad que quiero establecer mi marca como una marca mundial y me gustaría también abrir una tienda física con mi marca un flagship store y me gustaría expandir la marca a otros productos como muebles a otros productos carteras zapatos en sí a hacer licencia de la marca para otros productos bueno y hablando de todo eso la marca cuál es el sorpresón que tú quieres regalarle a nuestra comunidad dominicana allá el sorpresón de Senia Paredes que tiene que ser cuál es el sorpresón Senia bueno como yo sé que ustedes están muy intrigados con mi jean yo le quiero regalar un jean a una mujer dominicana para que tenga la oportunidad de tratarlo y ver pues cuáles son bueno pero vamos a abrir vamos a abrir los teléfonos vamos a tomar vamos a tomar vamos a tomar una línea pueden llamar al 809 540 165 para que esa mujer bueno puede llamar cualquiera y que si el hombre tiene su cosa no 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 porque también se vale de que el hombre ya tenemos la línea ya tenemos dos líneas cuál de las tres líneas tomamos Lilian la una la dos o la tres o la cuatro la tres la tres ah no la tres está vacía nos fuimos con la dos o la uno la dos tenemos una dos y cuatro o sea tenemos línea uno línea ahora tenemos dos y cuatro una dos y cuatro ¿cuál tomamos? nos vamos con la uno nos fuimos con la uno buenas tardes desahógate buenas tardes yo la llamo para preguntarle que yo me saqué mil quinientos dijeron que me iban a llamar excelente teléfono tenemos un número que le tenemos su bono guardado Eduardo Leiva Tolentino teléfono ocho veintinueve ocho veintinueve cuatro cuarenta y cinco sí catorce 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 aunque lo vaya muchísimas gracias yo le llamo muchas gracias línea tenemos las dos tres y cuatro líneas ¿cuál tomamos? ¿cuál tomamos? dígame señores la tres la tres vámonos con la tres buenas tardes desahógate salen que de suerte gracias ay se ganó el gil se ganó el gil la chica si Dios está conmigo ¿quién contra mí? amén no mi teléfono mariana la antigua mi teléfono ocho cero nueve ocho cero nueve ocho cero nueve dos cuatro cinco veintiocho cuatro cuatro végate mi amor ocho cero nueve dos cuarenta y cinco dos cuarenta y cinco veintiocho cuatro cuatro ya lo tengo muchísimas gracias ¿cuál es el tamaño? ¿cuál es el sai de ella? la talla la talla la llamamos a ella excelente muchísimas gracias después no deja saber de la talla bueno gracias ya comuníquense con nosotros en los teléfonos del nueve cero ocho cuatro veinte siete dos cero dos aquí estamos para escuchar sus voces así que muchas gracias muchísimas gracias Lilian Zenia a todos ustedes allá de verdad que un placer tenerles desahógate con la diáspora muchísimas gracias les queremos mucho por aquí bye bye continuamos señores bueno esa se sacó un pantalón valorado señores en ciento siete cinco dólares ¿cuánto eh? ciento siete cinco dólares el valor que tiene ese gym ¿señores? o sea que esa ganadora va a tener que venir a modelar ese pantalón aquí por la diáspora ciento setenta y cinco dólares de verdad que nos place que personas como Zenia sigan creciendo y representando a nuestro país en el exterior como ella hay muchas mujeres dominicanas y dominicanos nombre a la marca que de verdad que nos representan tenemos la línea ya al doctor Luis los jeans transformen se llama ya tenemos aquí en nuestro en nuestro desahoga TRD a nuestro querido amigo mi amigo Cervantes Cervantes Díaz Cervantes Díaz lo tenemos ya aquí podemos pasarlo entonces lo que lo que llega a la línea de Luis Cruz producción yo quiero un minuto que transforma el caballo es el caballo la línea comunicadora si si yo quiero decirle algo a la alcaldesa dile a Lilian que cierre el sub por favor muy bien ya si muchas gracias ya tenemos a Nelson en lo que llega Nelson en lo que llega Nelson yo quiero felicitar a Carolina Mejía a la alcaldesa del Instituto Nacional adivinen por qué porque mañana se va a algo muy lindo que se llama plástico por juguetes bueno eso empezaba el domingo pasado y la segunda semana hicieron incluso una rebeldía hay que entender hay que entenderlo este es el segundo año de esa iniciativa eso está muy lindo eso está lindo yo quiero que esa iniciativa siga pero no sea plástico por juguete no que sea plástico por comida no porque eso va representado en alusión a los reyes a los reyes más ahora es plástico por juguete se acabó el plástico por juguete coja la idea neney coja la idea bueno pero haga plástico por comida pero en alguna línea de metro en alguna estación de metro hay máquina donde uno deposita su botella de plástico y te da cupones que te permite usarlo para el mismo transporte eso me cae bien te estoy diciendo plástico por comida pero fíjate que el padre que está allá en la circunstancia número 3 hacía cambio de plástico por comida no sé si todavía existe eso fue una iniciativa que se hizo muy linda iniciativa y en la medida que eso se hace más pueden aparecer más estaciones con lo mismo lo que pasa es que como ciudadanos aquí hay muchos empresarios también aquí hay muchos empresarios que podían que podían aportar también para esto vamos a limpiar la capital en la medida en que haya más recursos que haya más devolución de plástico más personas van a invertir en esa recogida y utilización si ustedes van a ver los barrios todos esos muchachitos recogiendo botellas van a limpiar la calle así mismo plástico por comida nenén ese proyecto es bueno sale barato saquito de arroz a la gente y botellitos de aceite llenen funda de plástico y llévense la llave que nos falta con la línea por favor bueno entonces vamos a pasar vamos a pasar a Cervantes Díaz cabina por favor vamos a pasarlo Kirsi a cabina por favor adelante Cervantes vamos a pasarlo Cervantes vamos a pasarlo llegó Cervantes desahógate 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 el bebé desahógate 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 el bebé es una injusticia y la quieres denunciar desahógate el bebé te queremos escuchar si de la justicia te sientes desamparado desahógate el bebé será tu mejor aliado desahógate 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 el bebé desahógate somos Sol la más interactiva en Barahona y el Sur sintonizanos en los 94.7 somos Sol la más interactiva en Bávaro e Igüey sintonizanos en los 106.5 somos Sol la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte sintonizanos en los 92.1 Somos Sol Somos Sol la más interactiva en San Juan de la Maguana sintonizanos en 94.5 Somos Sol la más interactiva en Santiago y el Cibao Central sintonizanos en los 92.1 desahógate 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 el bebé desahógate 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 el bebé Bueno, seguimos con Desahógate República Dominicana, programa interactivo social y comunitario que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y es la voz de los que no la tienen. Ahora tenemos aquí en nuestra cabina a nuestro amigo Cervantes, digo nuestro amigo porque es mi amigo, Cervantes Díaz, dirigente PRMista y aspirante a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno PRM. Buenas tardes, Cervantes. Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes a los amigos de Desahógate RD. ¿Cuál es tu desahogo, Cervantes? Adelante, esos micrófonos son tuyos. Gracias, gracias, Grisel. Quiero felicitarte porque no sabía que tú eras liceísta. Ay, si me voy a volver a ir. Y mira conmigo. Que todos somos liceísta. Todos somos liceísta. Y tú me imagino que eres liceísta. Claro, claro que sí. Y estamos ganando ya hoy, al menos cuando vení en camino, estamos ganando una cero. Ah, oye esa, óyeme. Sí, sí, sí. Ay, pero un aplauso para esos señores. O sea que buena vibra para el liceí. Así es, así es. Adelante. Bueno, Grisel, nuestra participación el día de hoy está enmarcada en la crisis que ahora mismo está viviendo nuestro partido con relación a la pretensión de un sector de la oligarquía del país que pretende secuestrar la institucionalidad de nuestro partido revolucionario moderno. Así es, así es. En este sentido, nosotros el día 2 de este mes depositamos una carta en el partido solicitando a la dirección, a la comisión política, que es el órgano de mayor peso de nuestra organización, que nos expliquen el cronograma de la Convención Nacional Ordinaria. O sea que se explica el cronograma porque ya le quedan pocos meses al compañero José Ignacio Paliza. ¿Cómo así que le quedan pocos meses? Como presidente del partido. ¿Cuándo? Mira, específicamente. Tenemos, darnos unos minutos que tenemos a Luis y a Nelson Cruz, el pelotero Nelson Cruz, que están haciendo un operativo y lo tenemos ahora en la línea y te interrumpimos un momentito. Excelente, no hay problema. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Bien, bien, Nelson. Es el caballo que está hablando. ¿Cómo está? Es el caballo. Oye, Pablo está aquí emocionado contigo. Pablo y todos los que estamos aquí, estamos emocionados. Hombre mío, eso me da la cañita. Y no sé, el pepe luca en el son cru. Ahí está. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, Nelson. Y aplaudiendo siempre esas obras maravillosas sociales que te han caracterizado, por la cual te han otorgado siempre el premio Roberto Clemente por tus labores sociales que siempre has hecho en beneficio del pueblo, de tu gente. ¿Qué es lo más importante que puede tener un ser humano? Buenas tardes. Amén, amén, sí. Agradeciéndole a ustedes por la invitación. Como hemos hecho los últimos siete años, haciendo la obra caricativa para la comunidad, donde hacemos los operativos médicos, operativos dentales. En este caso, hicimos remozamiento de dos canchas. Las actividades que hacemos con los jugadores de grandes ligas, un grupo de más de 15 jugadores de grandes ligas se dan citas para compartir y jugar y darle práctica a los jóvenes. Jugamos en este caso Vitilla en el día de hoy. Qué chulo. Muy bonito el evento. Agradecerle al doctor Cruz Firminián, a Luis, al gobierno que nos apoyó. Son muchas las entidades que detrás de cámara no se notan, pero sí que forman parte de lo que hoy pudimos lograr. Excelente, Nelson. Nelson, Nelson, Vianelo, perdón de este lado. Yo quiero saber un asunto. ¿Ustedes están ahora mismo en la Mata de Santa Cruz o en otras comunidades de la provincia? Estamos en la Mata de Santa Cruz, sí. Ok. En la Mata de Santa Cruz. ¿Cuáles fueron los operativos que ustedes realizaron y a cuántas familias más o menos ustedes han beneficiado, Nelson? Han impactado. Han impactado. Bueno, en el día de hoy y el día de hoy y el día de ayer tuvimos los operativos dentales, hoy también, y se han atendido más de 500 personas. Wow. Todavía, el día de mañana continúan el operativo de examen de mama y de próstata. Excelente. Exactamente. Sí, reconocemos a personas sobresalientes de la comunidad, a los estudiantes más sobresalientes también de un distrito de colegio específico. En este caso nos toca el de Santa Cruz. Y esas son partes de las actividades que hacemos en el día de hoy y el de ayer y el de mañana. Nelson, ¿las actividades ustedes las hacen anual o cada qué tiempo las hacen en el año? Efectivamente, lo hacemos la segunda semana del mes de enero. Tienen siete años siendo él. Siete años. Por eso es que Dios lo bendice, está como el vino. Nelson, ¿qué se siente ser tomado en cuenta por este premio Roberto Clemente? Que incluso Roberto Clemente, llevando unas ayudas sociales a Puerto Rico, de Puerto Rico a Nicaragua, perdón, se accidentó y murió realmente en esas filantropías que él hacía. ¿Qué se siente ser tomado en cuenta para este gran premio en lo que estás también incluido cuarto pelotero de Minnesota que gana este premio? Sí, en el 2020 recibí el Mohamed Ali, en el cual también es por las labores caricativas que uno hace fuera del terreno. En ese caso incluye no solamente el béisbol, están todos los deportes profesionales de Estados Unidos, Europa, de todo el mundo. Ese reconocimiento lo otorga ESPN en los ESPIs. Entonces, en el caso del Roberto Clemente, como tú mencionas, el significado que él tiene para nosotros los latinos es el ejemplo a seguir cuando en cuestión de disciplina y de llevar ayuda a los demás se trata. Como tú mencionas, perdió su vida tratando de ayudar a los demás y entendiendo eso, uno hace las labores caricativas sin esperar o que va a recibir nada a cambio, simplemente entendiendo que es lo correcto. Y muy agradecido de que me hayas reconocido porque eso te motiva a seguir haciendo las cosas que estás haciendo y entiendes que lo estás haciendo de la forma correcta. Excelente. Nelson, vamos a hablar de Grandes Ligas porque el mes de enero es sumamente importante en el béisbol de Grandes Ligas, sobre todo para los peloteros retirados, porque nos faltan 10 días para conocer cuáles serán los nuevos embestidos para el Salón de la Fama. Vemos que hasta esta mañana había alrededor del 40% de las boletas ya hechas públicas y uno de los de nosotros, David Ortiz, tenía esta mañana 82.5% de posibilidades de ser Salón de la Fama. Hay dos cuestionados por algunas cosas como son Roger Clemens y Barry Bond, que están sobre el 75% de lo que se requiere. Para Nelson Cruz, que a mi juicio es seguro Salón de la Fama, cinco años después de retirarse, ¿qué significa para Nelson Cruz que uno de los nuestros, David Américo Ortiz, esté encabezando la elección para el Salón de la Fama? Muy contento y orgulloso, David nos representa de manera digna, nos representó por muchos años en Grandes Ligas, un ícono de todos los dominicanos, un ejemplo a seguir. Muy contento, esperando en Dios de que las votaciones finalicen de la forma que están hoy en día. Nelson, queremos que tú te comprometas con esta plataforma, Desahógate República Dominicana, para tenerte en nuestra cabina un día de estos, nos vamos a poner en contacto con nuestro querido amigo Luis Cruz, que es también parte importante de Desahógate República Dominicana para que la gente pueda tenerte. Sin derrumba, tú sabes que Nelson, hoy tuve el placer, ahora mismo estoy bajando de Montecristo, pero tuve el placer de participar en el día de hoy, en la mata de Santa Cruz, nunca había visitado ese lugar, y me quedé impresionado con el amor que le tienen todas las personas que viven ahí, o sea, Nelson Cruz es prácticamente un héroe para esa persona, el que hable mal ahí de él, fracasa. Y no solo eso, que también hoy vivimos, por ejemplo, que se estaban afiliando, todas esas personas que faltan por afiliarse, cenazas, subsidiados, también se estaban afiliando, también se hizo un operativo de oftalmología, que ojo, que en este sector, una de las cosas que más abunda son las glaucomas, algo impresionante, porque todo el mundo que asistió a la consulta tiene glaucomas, entonces pudimos asistir a tiempo, también llevamos ginecología, llevamos pediatría, llevamos medicina interna, y todo eso gracias a Nelson Cruz, que pudo llamarnos y solicitarnos, y siempre puede contar con la Fundación Cruz y Miriam, y de verdad que quedé impresionado, porque también la hermana de Nelson, es gobernadora ya, y también la directora que maneja ese hospital, primera vez, y lo digo sin miedo a equivocarme, primera vez que yo voy a un hospital, a una provincia, o algún sector, lejos del distrito, y que veo que ese hospital está impecable, y sin nada fatal, o sea, lo que yo viví hoy, nunca lo había vivido en una visita hospitalaria. Excelente, eso lo aplaudimos, y ojalá que lo sigan emulando muchos peloteros. De que el hospital esté como está hoy en día, nosotros hemos trabajado para eso, la comunidad, mi prima es una excelente gerente, ella ha hecho de tripas corazones para que estén en estas condiciones. Agradecerte, como dije, agradecerte a ti, agradecerte a todos los actores que vivenían, y a todas las entidades que vinieron hoy a apoyar. Bueno, pues, muchísimas gracias Nelson, de verdad que es un orgullo tener un dominicano como tú, y prontamente nos gustaría que estés en la cabina de Desahogate República Dominicana, para que puedas compartir con nuestra gente de aquí y de allá, muchísimas gracias Nelson. A ustedes, gracias por la invitación, bendiciones. Bendiciones, hermano mío. Bueno, pues, seguimos ahora con nuestro querido amigo Cervantes Díaz. Lo único en esto es que es lo gigante, yo creo que es lo gigante. Adelante, Cervantes. Continuamos con Cervantes. Adelante. Vamos a retomar el tema que veníamos tratando. Nosotros el día 12, el miércoles 12, depositamos esta comunicación en el partido, dirigida a la comisión política de nuestra organización, por conducto del presidente actual, José Ignacio Paliza, y de la secretaria general, Carolina Mejía. Se le entregó una comunicación de manera conjunta e individual, para que por conducto de ellos, la comisión política nos dé a conocer el cronograma de la próxima convención nacional ordinaria. Sí, porque se vence ahora, ¿verdad? ¿Esto lo van a hacer? Estamos obligados a hacer una convención nacional. Pero hay creación ahí, ¿verdad, también? ¿Cuándo cumple...? Permítame terminar de mostrarle esta otra comunicación. Adelante. Nosotros el viernes, ayer, volvimos a la Casa Nacional, esta vez a solicitar una reunión a la comisión ejecutiva del partido, para que nos explique también lo relativo a los artículos 26 y 29 de los estatutos, donde establecen claramente que el presidente del partido y la secretaria general son elegidos por el voto universal de la militancia. O sea, estamos solicitando a la dirección ejecutiva para intercambiar impresiones y que nos den a conocer porque hay una nebulosa, se ha lanzado una nebulosa con relación a la Asamblea de Delegados. ¿Cuál es la nebulosa? ¿Cuál es la nebulosa? La nebulosa es... Bateo y corrido, llamo. Que, pretendiendo la Asamblea de Delegados, pasar el tema de la reelección, que con eso no tenemos ningún problema, porque va cónsono con la Constitución de la República, pero a la vez, violentar los estatutos del partido, perdón, el artículo 26 y 29, a través de una convención de delegados. O sea... ¿Quién va a votar el delegado? Que voten los empleados, el 15% de los empleados del gobierno, que tiene el presidente Abinader y el compañero José Ignacio Paliza. De eso es que se trata. Y nosotros, en calidad de candidato y de aspirante al secretario general del partido, no vamos a permitir, se violenta el derecho de la mayoría, primero de elegir sus autoridades y de ser elegido en una convención nacional. Y si se violenta ese derecho y continúa el presidente y el secretario del partido. Fíjate, nosotros el lunes, este lunes, vamos a la Junta Central Electoral a solicitar la nulidad de esa asamblea de delegados que se pretende realizar el próximo 30 de este mes. ¿Cuál es el papel de la asamblea de delegados según los estatutos del PRM, que son los mismos del PRD? La asamblea de delegados es supuestamente, o sea, lo que se entiende es que van a confirmar la reelección, ya la modificación estatutaria, el artículo 101 de los estatutos, que en este momento prohíben la reelección presidencial. O sea, se está... O la reelección, la repostulación. O repostulación presidencial. En ese sentido, nosotros no tenemos, repetimos, ningún inconveniente porque los estatutos del PRM no pueden estar por encima de la Constitución de la República. O sea, en ese sentido no hay ningún inconveniente. Pero esa reforma estatutaria no tenemos el borrador. Ahí se puede colar entonces lo del presidente y el secretario. Lo vamos a solicitar en la próxima reunión que estamos solicitando a la Comisión Ejecutiva, vamos a solicitar que se nos entregue el borrador de la reforma estatutaria para saber a ciencia cierta cuáles son los artículos de los estatutos que se están modificando. Que no sea solamente el 101, sino otros artículos que puedan perjudicar la Convención Nacional Ordinaria. Hay otros artículos. Esta denuncia es muy seria la que usted está haciendo. Hay otros artículos porque ustedes quieren meter ahí que para aspirar al presidente o secretario del PRM tengan que tener cinco años militando contra Guido Gómez Mazzara. ¿Cómo usted es así, profesor? ¿Por qué es así? Porque es el único que está aspirando a presidente. Hay varios compañeros aspirando. ¿Cuáles son las partes de Guido Gómez? Miguel Severino, pero el que más posible tiene Guido. La cuestión no es que quien más posibilidad tenga, sino de que se respete la institucionalidad del partido y todos los compañeros y compañeras que tengan la voluntad, el deseo, que quieran inscribir su candidatura puedan participar. Por eso es que usted está metiendo eso. Bueno, pero usted no puede decir que... Porque si no tiene cinco años de inscripción... Eso es contraguido. Eso es lo que estoy diciendo. Doctora, hay una pregunta. Cervantes, con lo serio de la denuncia que usted hace aquí, ¿quiénes están detrás de eso? ¿De qué? De eso que usted dice de querer meter sobre... Sectores de la oligarquía, sectores que están bien cerca del presidente Luis Abinader, del compañero Luis Abinader, que pretende secuestrar la institucionalidad porque parecería que se le teme a la democracia. Casi todos los partidos, eso se ha visto casi en todos los partidos, que una vez llegan al gobierno, pretenden secuestrar la institucionalidad para perpetuarse en los cargos tanto institucionales como en los cargos ya de elección pública. ¿Y el presidente Luis Abinader tiene conocimiento de esas intenciones? El presidente de la república es la persona mejor informada del país. Nosotros suponemos que él tiene información. Cervantes, y vamos al terreno de que si eso no pasa, o sea, lo que ustedes quieren es tener el borrador de esos temas que van a presentarse ante la Junta Central Electoral. Si realmente... No, 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 vamos a solicitar a la Comisión Ejecutiva el borrador de la modificación estatutaria. Si en ese borrador va a continuar lo que estaba antes, ¿qué ustedes harían en ese sentido? Acudir a todos los medios legales. Porque el cual el palo dao no hay para donde coger. Precisamente por eso estamos actuando ahora. El miércoles, después que vayamos a la Junta Central Electoral a hacer una solicitud para la nulidad de esa asamblea de delegados del próximo 30, tenemos una rueda de prensa el miércoles próximo con el Gabinete de Candidatos Nacionales. Ok. De aspirantes. Incluye a Miguel Severino. Incluye al compañero Miguel Severino. Y una serie de personalidades que ya se han expresado. Y me imagino que incluye también a Guido Gómez. El compañero Guido Gómez no se ha puesto en contacto con nosotros. Pero quiero señalar que hemos contactado una serie de figuras importantes del partido, como es el caso del compañero Fafa Taveras, el compañero Ramón Alburquerque, el compañero diputado de Ultramar Ceballos, que están todos en contra de que se violente la institucionalidad de nuestra organización política. Entonces, ¿qué dice el estatuto en cuanto al presidente y al secretario del partido? Que deben ser elegidos, el artículo 26. Cada cuatro años. Cada cuatro años debe ser elegido por el voto universal. Ah, es decir que ellos pueden... Ellos pueden, nosotros no tenemos problema en que ellos sean candidatos. Ellos pueden también estar en el escrutinio. O sea, nosotros no tenemos miedo ni a José Ignacio Paliza, el compañero José Ignacio Paliza, ni a la compañera Carolina Mejía. Si ellos quieren participar, si ellos creen que la base del partido y la dirigencia del partido, que está en más de un 85% fuera del tren gubernamental, si ellos creen... Si ellos creen que lo van a apoyar, que se inscriban, nosotros no tenemos problema. No, pero tú lo que estás diciendo es que le van a dar una pela de calzón. ¿Ustedes tú entienden que si ellos van al proceso, le van a dar sus pelas? Claro que sí. ¿Qué? Claro que sí. Claro que sí. ¿Le van a dar su pelas? Claro que sí. Entonces están haciendo un ajuste para que se nos dé. Y nosotros estamos para garantizar que se respete la institucionalidad del partido, que se respete la democracia interna, y en eso estamos. Entonces, ¿Paliza Bolívar Aguido? Eso no podemos decirlo, porque hay varios aspirantes, y sería faltarle el respeto a otros compañeros que también están aspirando. Pues se acerca una división al PRM, entonces. Bueno, si se violenta la institucionalidad, hay una amenaza de división, que eso es lo que estamos tratando de impedir. Si eso que usted está señalando es violentar, está violentada. Pues nosotros estamos para defender, y vamos a dar todos los pasos necesarios para garantizar... Se van del PRM. ...garantizar... Esa es nuestra casa. Silvante. Bien, es lo que maneja datos, por algo lo está diciendo. Llegó el 31. Hermano, el único que va... El único que van a sustituir de los tres jefes del PRM es al secretario de la organización. Es una suposición suya, querido amigo. Eso está armado. Llegó el 31. Eso está armado. Se armó el muñeco. Y se lo tienen que hacer. Eso es porque el delineo quiere. Porque el delineo quiere. Usted puede tener total seguridad de que nosotros eso no lo vamos a permitir. Ahí mamá. Que habrá convención nacional ordinaria en el PRM. De eso tú puedes estar completamente seguro. El país puede estar seguro, y todos los compañeros en todo el país... Pero en esta ocasión... ...pueden estar seguros que vamos a garantizar que habrá convención nacional ordinaria en nuestro partido. Sin silla incluida. Sin silla incluida. Ah, bueno. No, no, no. Yo creo que ya lo de la silla, eso pasó a la historia. Hay una nueva camada, así como Cervantes Díaz, que podría hacer un buen trabajo como secretario general del partido. Excelente sería. Y ya se piensa de forma diferente. Ya yo creo que esas cosas ya pasaron a la historia. Ese fue el viejo. Así es. Señores, vamos a abrir los teléfonos. Cervantes va a continuar con nosotros. ¿Qué coja su candela ahora? Vamos a abrir los teléfonos, señores. Porque vamos a tener, señores, tres bonos valorados en mil pesos cada uno, aparte del bono que se sacó, que lo tenemos guardadito. Lo tenemos guardadito. Aquí tenemos la primera llamada que la voy a tomar. ¿Hada? Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Adelante, ¿quién te sale? La dirección, porque yo me he sacado un bono. Y dice que me van a llamar y nunca me llaman. Pero, mi amor, ¿cuál es el teléfono suyo? 829. Ajá. 445. Ah, pero usted llamó. Si le vamos a llamar, mi amor, el lunes le llamamos para que pase por nuestra oficina a buscar su bono de mil quinientos pesos. ¿Usted me puede oír esto que me voy a hacer? Dígame, mi amor, claro. Si yo no puedo oír, yo mando con la cédula mía. Sí, claro que si mande con su cédula, se lo mandamos. Le vamos a mandar una ración cruda también. ¿Qué? ¿Eso es suyo, hermano? Aquí estamos entregando. Bye, bye. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas. Oh, ¿cómo está usted? Adelante. Bien, desahógate, ¿cómo estás, hermano de Anel? Vamos bien, Dionisio, adelante. Donisio, Herrera, Batista. Ese segundo apellido pesa mucho, Batista. Dígame. ¿Qué? Oh, pero claro, todo lo que usted quiera, Dionisio. Usted no es de aquí ya. ¿Eh? Usted es de aquí, Dionisio. Ahí va mi teléfono. No escuchamos a Dionisio. ¿Cómo es? Teléfono. Anota el teléfono de Dionisio. Sí, que está por apuntada. Ahí, exacto. Dale, el teléfono, Dionisio. 829. Sí. 328-9599. Sí. Dionisio Ferreira. Positivo. Gracias, don Dionisio. Oye, oye, oye. Adelante. Yo te voy a decir, me van a escuchar, porque si me quedo callado, voy a explotar. Yo quiero que el amigo Ito Vizo no. Ay. Me entregue, me enseñe a mí, al país, al mundo, principalmente a Cendida Guzmán, el teorema de Pitágora. Ay. Oye, el problema que está pasando. Por eso es que yo digo, oye, ¿y tú le crees que la edad que tengo yo, yo tengo demasiado materia gris en este cerebro? Ay. Oye, a mí, oye, que se recuerde todo lo que él explicó, que el dinero que se ganaba a la porción de los combustibles gobiernos pasados, no se iba a coger, no se le iba a coger para la campaña política. Ahora yo me pregunto, a él mismo le voy a hacer una pregunta a él. Adelante, Dionisio. Que se recuerde que el petróleo llegó a 143 una vez, y los precios de combustibles no llegaron a este precio que está ahora. Es verdad. Y que aquí en nuestra provincia independiente, a municipio de URG, la casa recada, van a tener que volvernos otra vez, como nos criamos nosotros, cocinando con leña. Ay. Que Dios lo bendiga. Gracias, Dionisio. Seguimos. Aló, buenas. Buenas tardes, señores. Tenemos la última, tenemos esta llamada, porque Cervantes tiene que partir. Vamos a tomar esta llamada para que Cervantes nos dé otra información. Buenas tardes, desahoga. Buenas tardes, desahoga. Adelante. Luisa Montilla. Tienes un bono de mil pesos. Teléfono. Teléfono. 829-945-2024. Repite el final. 829-945-2024. Tu nombre. Luisa Montilla. Gracias, Luisa. Tienes un bono de mil pesos. Nos comunicamos contigo. Ok. Cervantes, adelante. Bueno, lo que no es la información en sí, lo que queremos es darle un mensaje a todos los compañeros y compañeras de todo el país, que nosotros vamos a garantizar que se respete la institucionalidad. Si tenemos que ir a cualquier escenario, allá iremos para garantizar que todo militante del PRM esté en capacidad y en condiciones de elegir al candidato o candidata que así prefiera, igual a los candidatos en todo el país, que su candidatura, vamos a garantizar que su candidatura sea inscrita en la convención nacional ordinaria que debe producirse este año. Eso abierta a los presidentes provinciales y municipales. El país entero, todos los organismos. Hay espacio en la oficina de ustedes para las ruedas de prensa del miércoles. Ay, nosotros hemos convocado a un restaurante a los candidatos nacionales, solamente candidatos nacionales. Yo he ido a las oficinas de ustedes y eso ahí no cabe tanta gente. No, pero no maltrate. ¿A cuál oficina? ¿A la que tiene la delgada? No, no, no. No, porque es una oficina del compañero Miguel Severino. Así es. Bueno, señores, muchísimas gracias Cervantes. Recuerda que estos micrófonos siempre están para ti. Suelta y paciencia. Cuando tengas que desahogarte y te deseamos toda la suerte del mundo. Y paciencia. Para que seas el próximo secretario del Margarito Revolucionario Mundial. Así será, de eso no hay duda. De eso no hay duda. Vamos a tener un amigo secretario general, mi amigo de Cervantes. Claro que sí. Un amigo presidente. Yo votaría por él. Claro que sí. Seremos el próximo secretario general. Si esa es mi cual gana, vamos a tener dos en llave, Miguel Severino y Salván. ¿Qué? Señores, nos vamos a una pausa. Gracias, Cervantes. Desahógate, 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 R.D. Desahógate, 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 R.D. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, R.D., te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, R.D., será tu mejor aliado. Desahógate, 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 R.D. Desahógate. Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en la Romana y el Este. Sintonízanos en los 94.7. Desahógate, 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 R.D. Desahógate, 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 R.D. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, R.D., te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, R.D., será tu mejor aliado. Desahógate, 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 R.D. Desahógate, desahógate. Bueno, esta línea está encendida. Tres mujeres y dos hombros. Tres mujeres y dos cabrillas. Vamos ganando. Señora, miren, la línea está full aquí. Si tienen que hacer alguna pregunta, Alicia Germán, con relación a temas de salud, salud mental, que vamos a tratar esos temas más adelante. Pueden hacer cualquier pregunta. Vamos a tomar. Intentiva. Exactamente. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, desahógate. Gracias, buenas tardes. Yo estoy llamando por el bono. ¿Qué? Bueno, te acabas de sacar el último bono que teníamos. Te lo acabas de sacar. Nombres, nombre y teléfono. Gracias, Neris Polanco. Teléfono. 809-459-6772. 6772. Correcto. Neris Polanco. Neris Polanco. ¿Alguna pregunta para la doctora? Más adelante. No, estaba en pregunta. Su bono. No, a la gente le gusta su bono. Una muy ronda. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Sí, bueno, yo estaba llamando para los bonos. Bueno, vamos a anotarla con Pablo se hace responsable de un bono. Un aplauso. A nombre del colmado. ¿Cómo llama tu colmado, Pablo? Mini Marquez Young. Mini Marquez Young, un bono de mil pesos. Nombres y teléfono. Noraliz Candelario, de aquí de Santiago. ¿Dora, Dora Lisa? Noraliz Candelario. ¿Y el teléfono? ¿Tu teléfono? Noraliz Candelario, de aquí de Santiago. Sí, el teléfono, mi amor. No. ¿Teléfono? Ah, pero yo no me escucho. Ya, no, no, ya te tenemos, ya te tenemos, ya tu teléfono lo tenemos aquí porque tú te has ganado otras. Tú eres fiel con nosotros, tranquila, que te llamamos. Sí, ahí, que seguro llega. Buenas tardes, desahogate. Otro bono que estamos deportados. Buenas tardes. A lo buena. Buenas tardes, desahógate. Sí, buena tarde. Buenas tardes. Marciala Sepúlveda. Bueno, tienes otro bono a nombre del Mini Marquez. ¿Y el teléfono? Yang. Yang es Pablo, ¿verdad? ¿Tu teléfono? ¿Tú teléfono? No, no, yo tengo el teléfono de ella aquí, 829-571-3223, anótalo. Apúntalo. 571-3223. La llamamos a la semana. Sí. Seguimos entonces. Buenas tardes, desahógate. ¿Alguna pregunta para la doctora con relación a algo que quieran saber, salud mental y demás? Buenas tardes. A lo buena. Buenas tardes, desahógate. A lo buena, yo voy a Martina Bello para el bono. 829-606-2858. ¿Cuál es esa? Tú fuiste que llamaste anteriormente. Anótala, vamos a darle un bono también. Yo soy nueva, eh. Ah, ok. 829-606-2858. Ok, tu nombre de nuevo y tu número. Martina Bello. Ah, la que se fue. Martina Bello. 829-606-2858. Ah, pues muchísimas gracias. Te llamamos en la semana, mi amor, para que pases por nuestras oficinas. Hay un tema, doctora. A conseguir, a buscar tu bono. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Hola, profe de la zona oriental. Yo no quiero bono, por favor, eh. ¿Y qué tú quieres, mi amor? Una pregunta para la doctora. Claro que sí, adelante. Tú sabes que en esta pandemia, por ejemplo, nosotros que somos maestros, hemos tenido la dificultad. ¿Están calientes ustedes? No, no, calientes no, pero calientes tiene que estar el ministro. Ay, esto es de doble vía, eh. Adelante. Tú sabes que tenemos problemas, por ejemplo, con muchos niños que están depresivos. Por ejemplo, eran niños, por ejemplo, que eran excelentes años anteriores, pero entonces ahora como que se ha minimizado su rendimiento académico. Por ejemplo, yo tengo un niño que está en segundo de secundaria, por ejemplo, él no duerme, está irritable, por ejemplo, saca unas calificaciones muy bajas. ¿Qué podemos nosotros hacer, por ejemplo, los docentes? ¿Y qué podemos sugerirle a los padres con esa situación? Muchísimas gracias. Sí, gracias. Gracias por tu pregunta. Es un tema súper importante y me alegra que lo trajeran. Aquí lo más importante es normalizar y concientizar la ayuda psicológica y la ayuda psiquiátrica. Tenemos una labor de que las personas entiendan que eso no es nada fuera de lo normal, que eso es algo de lo cual padecen muchas personas y acercarlos a buscar esa ayuda profesional, con un psicólogo, con un psiquiatra, porque todas esas son señas de un trastorno, puede ser de ansiedad, puede ser de depresión, y eso necesita ayuda, ya sea de terapia o ya sea de medicamentos. Entonces nosotros tenemos una labor como personas que conocemos del tema, como médicos, como maestros, de eliminar ese tabú, de cerrar un poco eso, traer experiencias de personas cercanas que hayan pasado por eso y que hayan superado. Sí, también, doctora, hay algo muy importante que hay que tomarlo en consideración, y es un llamado también que le hago a los padres y a las madres, que muchas veces los niños no duermen o no tienen fuerza o sienten una serie de situaciones donde en las analíticas también dicen que el potasio cuando está bajito o las vitaminas, ya sea la D, ya sea la C, también pone a los muchachos que pierden el sueño o que pueden tener ciertas cosas que se podría también a través de analíticas también ver este tipo de cosas. Sí, podría ser, podría ser, hay veces intoxicación por plomo era algo muy común previamente que podía causar este tipo de cosas, pero lo principal es buscar ayuda psicológica y psiquiátrica y normalizar eso, quitar un poco el miedo y el estigma que hay en torno a eso, porque es algo normal, es como una medicación para un trastorno psiquiátrico, es lo mismo que el que sufre de hipertensión, tiene que verse una pastilla todos los días, ni más ni menos, entonces normalizar eso. Así es. Otro tema que hay, doctora, ¿dónde está más seguro el niño? Buenas tardes. ¿En el aula o en su casa? Buenas tardes, desahógate. Ahora me da mi opinión en el aula. Sí, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. ¿Estoy tomando por el bono? Su nombre y su número. Ah, ¿cómo? Nombre y nombre, riesgo a beneficio. O sea, no más seguro para el COVID, para nada, pero riesgo a beneficio. Nombre y número, por favor. El hispano de Rodríguez, con el 829441, al de 669. Muchísimas gracias, nos comunicamos con usted. Buenas tardes, desahógate. Está de verdad. Están calientes las líneas, buenas tardes. ¿Alguna pregunta para la doctora? ¿Se la pueden hacer a la doctora Alicia Germán? Buenas tardes. Una consulta interna aquí tenemos. Buenas tardes, desahógate. Estos niveles de violencia de hoy en día, es fruto de la pandemia. Buenas tardes, desahógate. No, en adulto. Y de la necesidad de lo que le damos ahorita. Buenas tardes. Ahí dice la violencia doméstica, intrafamiliar. No, que la gente está por un guayón matado. Buenas tardes, desahógate. ¿Puede ser los niveles de estrés? Buenas tardes, Nelcy Rodríguez. Sí, buenas tardes. ¿Tu nombre? Nelcy Rodríguez. Nelcy Rodríguez. Hola, Nelcy, ¿cómo estás? Muy bien. Adelante. Yo quería que me dieran un bono también, a mí también. Yo me gusté tardando. Ay, vamos. Bueno, vamos a anotar el último bono de mil pesos para Nelcy Rodríguez. ¿Tu nombre y tu número? 8-0-8-29-9-20-9-8-9-7. ¿9-8-9-7? Sí. ¿Tu nombre? Nelcy Rodríguez. Nelcy Rodríguez. Nelcy Rodríguez. Ah, pues nos comunicamos contigo. Cualquier situación de la que nosotros hayamos anotado, cualquier nombre que se nos haya escapado, por lo que sea, se pueden comunicar con nosotros al 849-284-0169. Ve, señores, tenemos las líneas full y de verdad que vamos a seguir con la doctora. Una pregunta que Bianelo le tenía con relación a que si están los niños seguros en su casa o en las escuelas. Seguro, frente al COVID, evidentemente en su casa hay menos riesgo de infección, pero ahora mismo tenemos que hacer una evaluación, riesgo-beneficio, todos los riesgos de mantener un año más o un semestre más a un niño en su casa sin interacción, sin educación, versus el riesgo que representa el virus para el niño. Y aún ahora, o sea, aún mejor todavía que tenemos los padres y los abuelos vacunados con menos complicaciones, entonces tenemos el riesgo de que infecte a un padre ya no es tan fuerte como el que teníamos antes, que de verdad había que cuidarlo. Entonces ahora tenemos el riesgo mayor ahora mismo de mantener a un niño en su casa sin interacción, sin educación, un año más. Eso lo pone incluso más, lo pones más hiperactivo. Sí. Los niños necesitan tener, tienen que correr, o sea, jugar, hablar con sus amiguitos, hacer una serie de cosas comunes, o sea, naturales de los niños. Yo entiendo que están mejor en las escuelas. Ahora mismo. Tomando en consideración, doctora, las medidas previas. Tomando en consideración eso y tomando en cuenta la situación actual, que tenemos un virus que no está causando estragos como al principio. Y eso se reevalúa. En el momento en que tenemos un virus que está matando a la gente al hospital, que está matando a la gente, recogemos de nuevo. Pero viene un día, un fin de semana largo, doctora, que no hemos hablado de esto, señores. Fin de semana largo. Digo, vamos a tener cuatro días de teteo, donde las personas se tienen que cuidar, porque no te voy a cuidar yo, no te voy a cuidar yo, tú eres que tienes que ser responsable de tu familia, señores. Tenemos que despedirnos. Bye bye, nos vemos el próximo sábado. Besos. Está buena esa.